¡Muy buenas a todos gente! Yo soy Termi y aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal. Hoy tenemos a Héctor Mann, que me ha retado, me ha dicho, te puedo ganar la última vez que nos enfrentamos. He conseguido casi ganarte porque tú has estado muy al límite y yo creo que te puedo vencer. Y yo le dije, pues si crees que me puedes vencer, vamos a jugar al mejor de tres en directo. Vamos a hacerlo, right now, aquí mismo. ¡Vamos! Héctor Mann está ahí, Héctor Mann está deseando que invité. Dice, le dije, prepara tus mazos. Yo me he preparado tres mazos porque estoy seguro de que lo voy a ganar con los tres. Y bueno, ojalá él me gane alguna. ¿O no? Le vamos a dar toda la paliza. ¡Invitamos! ¡Batalla amistosa! ¡Empezamos Héctor Mann! Termi invita, hombre, se pone nervioso ya, eh. Decir que Héctor Mann tiene 1.701 copas. Y yo le tengo preparado un mazito un tanto peculiar. Voy a salir con el horno. No hace nada, Héctor Mann. Y empieza tranquilo. Vale, 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 Héctor Mann. Juegas así, pues yo te salgo con montapuercos por ese lado. A ver cómo defiendes. ¡Un golpe! Otro mago de hielo que echa, pero aún así está sufriendo Héctor Mann. ¡Puedo contigo, Héctor Mann! No eres nadie. ¡Oh, hielo! ¡Hielo! Vale. Ha optado por un hielo. Y mis barros de elite están ahí haciendo bastante daño. Y cuidado, uno va a morir. Bueno, no pasa nada. Vale. Va a morir uno. El otro va a dar algún golpe. Da uno. ¡Da dos! Bien, da dos. Y el mago que va a impactar también. Y de momento, la primera batalla que está bastante reñida. Horno. Príncipe Oscuro. No se lo esperaba. ¡Pas! Golpazo de Príncipe Oscuro. Y mientras tanto, por el otro lado, va a montapuercos a por ti, Héctor Mann. ¡Uh! ¡Qué rápido ha estado ahí! Y yo no lo voy a zapear. Sí, voy a zapearlo, pero tendría que haberlo zapeado antes. De todas formas, nos llevamos una torre. Lo siento, Héctor Mann. No puedes conmigo. No puedes con el poder de Termi. ¡Oh! Está muy fino ahí. Pero yo voy a acabar con barros de elite ahí. ¡Para pararte! Para parar a tus criaturas. Y ahí vamos. ¡Ánimo! ¡No llores, Héctor Mann! ¡Oh! Muy bien, Héctor Mann. Príncipe Oscuro. Y el regreso de Felipe. Lo siento, pero está cerca. ¡Pau! ¡Damos un golpe! Estamos ahí acabando con todo. Príncipe Oscuro que va a llegar. Y tenemos ahí... Cuidado. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡No! Es una pena porque va a conseguir tirar la torre casi seguro. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Porque a nosotros... ¡Nos va a tirar una torre, eh! Y eso me... Entra... Se ríe, se ríe. Se ríe. Le entra la risa. Y eso a mí no me gusta. 30 segundos. Príncipe. ¡Oh! Tendría que haber tirado el mago, quizá. Vale, bien. Bien agresivo. Yo tiro mi mago. Y bueno, ahí damos un golpe. Damos otro. No llega. No llegamos todavía, pero bueno. Dos. Me tenía la trampiña él, ¿eh? Preparada, pero bueno. Vamos con montapurcos también. Cuidado ahora. Fíjate en todo lo que te viene encima. ¡Ah! Príncipe ahí. Vamos a ver si llegamos. Vamos a colocar el horno. Y el príncipe que gana la partida. Héctor, man. Debilitado. ¡Pam! Uno. A cero. Cero. A uno. Primera batalla. Primera victoria. Tengo más mazos. ¿Tienes ahí otro preparado? Yo tengo este. A ver qué opinas de mi segundo mazo. Chorra, ¿eh? ¡Chorra, ¿eh? Pues yo lo que te digo es que te destruyo. Vamos a por el siguiente. Terreconstructor. Arena 6. Y voy a salir. Además es que los que vienen de visita hoy concretamente son los bárbaros de élite. Que están en dos de los mazos. Salgo de bárbaros. Vale, viene él. Bastante agresivo. Y bueno, a ver cómo lo... Vamos a ver cómo lo gestiona él. Porque la torre, compañero, decirte que la tienes bastante ya tirada. Vale, matamos uno. Seguimos haciendo daño. Y yo, compañero, creo que va a ser que no es chorra, ¿eh? Pero bueno. No me voy a meter en esos berenjenales. Voy a tirar el montapurcos ahí. Sé que él va a hacer algo de daño. Voy a tirar aquí unos esqueletos también para ayudar ahí a defender. Y hacemos algo de daño, ¿vale? Nos recibimos algo porque tendría que haber tirado las flechas un poco primero, pero... No sé si es el mismo mazo o mazo distinto. Y bueno. Tira un... Es súper agresivo. Viene con un príncipe. Ha cambiado. Se ha metido ahí un príncipe. Y ha echado el hielo demasiado temprano. Y no sé, compañero. No sé. Dímelo tú. Creo que no, ¿eh? ¡Damos ahí un gol! ¡Uy! No llegamos. Bueno, no pasa nada. Está ahí la cosa. Venga, vamos a poder. ¡Descargamos! Tenemos el montapuercos. Tenemos todo. Y ahora solo hay que esperar a que venga él. Porque de alguna manera él necesita tirar una torre. Torre infierno. Montapuercos. Si él quiere tirar un Riot, quiere tirar un Zap, eso es un problema. Vale, llegamos. ¡Pam! ¡Dos! Bárbaros del líder para parar eso. Y bárbaros del líder que son muy bárbaros. ¡Mosquetera ahí! ¡Oh! Ese Zap ha sido bastante bueno. Y tenemos otro Zap aquí. Nosotros preparados para por si acaso. Vale. Tenemos los esqueletos. Tiro. El montapuercos. Y cuidado. Ahora... Cuidado. Ahora no sé qué va a hacer él. Un golpe. Dos golpes. Y tres golpes. Torre infernal. Y... Mosquetera. Compañero. Te tengo atrapado. Vale. Me hace algo de daño. Pero bueno. Creo que voy a zapear. Porque zapear siempre renta en estos casos. Y voy a preparar los esqueletos para matarlo. Y... Segunda victoria de chorra. ¿No crees? Te estoy mirando a ti, Héctor Man. Te estoy mirando a ti. Bien jugado, tío. Lo siento. O tal vez no lo sientas. Bueno, Héctor Man. Segunda victoria. Dos. A cero. Y ahora tengo mi mazo. Es el último. Dos. Dos a cero. ¿Crees que remontarás? Batalla amistosa. Está preparando su mazo, ¿eh? Que lo sé yo. Vamos a pelear la batalla amistosa. En la... En... La batalla real. En la arena real. Aquí está. Vamos, compañero. Dice que cree que puede remontar. Pues vamos a verlo. Me las viro. Mosquetera. Un zapa ahí. Un tanto extraño. Lanzarrocas. Lápida. Ahí ha estado fino él, ¿eh? Decir que él ha estado fino. Pero bueno, conseguimos parar ahí. Y estamos haciéndole más daño que el que... Que el que vamos a recibir, me parece. Vale. Creo que le vamos a tirar la torre, ¿eh? ¿Le vamos a tirar la torre? Creo que sí, ¿eh? ¡Pam! Y ¡Pam! Vale. ¡Torre! ¡Bien! Ya está fácil esto, ¿eh? Pinta muy bien. Vamos a hacer ahí un golpe. Y te voy a hacer las tres coronas. Lo siento. Lo siento, Héctor Mann. Porque contra mí... No se valen bromas, Héctor Mann. ¡Pam! Él también nos tiene tocados, ¿eh? Posiblemente nos lleva la torre. Pero me importa un comino. Vale. Vamos a tirar un zap. Vale, bien. Coloca ahí eso. Comete ese ligero error. Bien. Que nos beneficia. Y ahora prepárate. Porque mira todo lo que te viene ahí. No sé qué tienes. Tiras un zap. Te ríes. Y ahora... Te hago la magia, compañero. ¡Pam! 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 Te hago el boxeo. Y ganamos... 3 a 0. Héctor Mann... Lo siento. Pero no has podido acabar... Con el reinado de Termi. Muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Gracias Héctor Mann por haber participado. Si queréis participar... Simplemente tenéis que decírmelo. Quedamos a una hora... Y puede que seas tú el siguiente... En enfrentarse... A Termi. ¡Vamos! Adiós chicos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.